A mi me gusta la rumba, soy el dueño de la clave En esta no hay quien me gane, soy Mela o Palazanduca La magia del 3 más 2 me la conozco todita En esta no hay quien me gane, soy el dueño Ponme la clave, como tú quieras, si quieres la cambiadora Si tú quieres guarachar, quédate conmigo Y a los muchachos de la charangosa, te pongo yo de testigo Si tú quieres guarachar, quédate conmigo Si quieres guarachar, arrímate a la candela, no te quedes en ese rincón escondido Si tú quieres guarachar, quédate conmigo Mira que yo vengo como Miguel Cabrera, con el bate bien encendido Sacándola de jorrón, con la charangosa Baila, clave, tres, dos, a ver si tú sabes como sé yo Báilala, te la cambio otra vez Cambio a tres, dos, cambio a dos, tres Baila, clave, tres, dos, que si el ritmo te lo digo, que si tienes un bebé Baila, clave, tres, dos, y de cualquier manera te lo cantaré Baila, clave, tres, dos, con la charangosa Digo que toca bien chévere Báilala, te la cambio otra vez No importa que tú tengas los zapatos al revés Ñea, nope, juegues con la clave A la hora que no se consiga pan, seguro se come casave Ñea, nope, juegues con la clave Éea, nope, juegues con la clave Porque Legua me dio las veintiuna llaves Aferesón a Legua Con este ritmo que te traigo no te asare Deja que el agua se ambiente pa' que se aclare Por eso te digo no me juegues con la clave Porque yo tengo las veintiuna llaves Agua Esa, esa, cosa con la charangosa Ten cuidado Si no tienes la conciencia a la hora de bailar La clave te va a tumbar Si no tienes timba ni tienes sandunga Como vas a bailar la rumba hasta que te traigo acá Si no tienes timba La clave te va a tumbar Él lo dice Marcolino Esto llegó a su final Charangosa